¿Cuál es el partido de Chivas? Buenos días Como decís, vine de un buen arranque de Chivas los tres partidos ganados se ola en contra pero nosotros tenemos que seguir en ese proceso que estamos haciendo que venimos de menos a más el equipo se encuentra bien, contento y estamos trabajando muy bien y preparamos el partido para sacar los tres puntos de nuestra cancha lo que ha mostrado Chivas es todo lo contrario un equipo se ha hecho muy fuerte primero que nada defensivamente y después ha buscado mucho de contraataque y así le ha salido muy bien pero nosotros tenemos que hacer un partido inteligente buscar bien dónde le podemos hacer daño para podernos llevar los tres puntos no, este esto, el resultado es fundario Chivas viene tres partidos consecutivos ganando pero eso no asegura nada y nosotros llevamos cuatro puntos pero tenemos que seguir trabajando esto es un proceso tenemos muchos partidos por delante ahora vamos a pensar en Chivas que nosotros confiamos que podemos sacar un muy buen resultado para seguir ahí arriba y empezar a acomodarnos de a poco sin duda todos los que estamos acá estamos preparados para jugar y destilar para eso trabajamos yo me preparo todos los días para poder iniciar y bueno, esta no es la ocasión yo me preparo siempre para no me toque jugar obviamente que a mí siempre me gusta iniciar pero uno siempre tiene que estar atento a lo que vaya a pasar y lo que decía el entrenador pero después estar preparado para si me toca iniciar o si me toca estar en banca siempre apoyando al compañero sí, obviamente como yo siempre veo yo trabajo para poder iniciar cada fin de semana pero acá el que decide es el entrenador uno tiene que respetar las decisiones y los minutos que me toquen jugar sean cinco, sean veinte uno tiene que tratar de ayudar a ayudar al compañero y aportar lo más que se pueda no, no es que da jerarquía porque nosotros ya hemos demostrado le hemos ganado equipos muy grandes le hemos ganado América le hemos ganado Tigre Monterrey le hemos ganado Chivas la verdad que nosotros somos un equipo grande también bueno, eso es lo del tema del refuerzo no lo decimos nosotros nosotros creemos que tenemos un gran plantel como siempre digo lo hemos demostrado lo demostramos partido a partido y estando todos unidos es cuando sacamos los resultados ahora como decís tenemos la obra de competencia trataremos de estar lo mejor posible se han ido compañeros pero también los que han venido siempre vienen a sumar y lo han demostrado como lo dijo el compañero llevo a América llevo a Hugo vino también el Mudo y todo está sumando donde le toque y así es como se pone la competencia interna si, si, obviamente como lo decís su padre pasó por el club Chava lo debe conocer mucho más al club y nosotros trataremos de trabajar con la herramienta que nos dé para sacar el partido no, la verdad yo no a mí si hay algo que no me gusta es hablar de los árbitros así como los árbitros se pueden equivocar nosotros también nos hemos equivocado muchísimas veces así que yo no no hablo de los árbitros cada uno tiene su trabajo y preocuparse en hacer lo mejor posible no, obviamente honestamente yo estoy muy agradecido con México con el país abrió las puertas para yo crecer profesionalmente hacerme conocer más pero yo en lo personal no aceptaría jugar en la selección mexicana porque ya me tocó jugar en la selección uruguaya juvenil salir campeón me tocó debutar en la selección mayor no oficialmente por las eliminatorias pero yo buscaría mi oportunidad en la selección uruguaya y siempre si se me da la oportunidad de mi nombre en la selección mexicana estaría agradecido pero no la aceptaría de mi boots se me da la oportunidad